Bienvenidos a una nueva edición de este su canal Nelly GD. El día de hoy tocaremos un tema por demás muy interesante. Aprenderemos a diferenciar los diferentes tipos de pachifitos. Así es amigos, hoy día veremos, conoceremos 10 tipos de pachifitos. Mientras hacemos el preámbulo, nos deleitamos con estas hermosas floraciones que nuestras suculentas nos regalan el día de hoy. Así es amigos, miren ustedes las delicadas flores que nos están mostrando nuestra suculenta Echeveria prolífica. Aquí estamos observando la flor de nuestra mamilaria grácil, pero en color rosado. Esta es una flor del cenecio pendulares. Ahí está la flor amarilla encendida de la otona o odona capensis o collar de rubí. Esta es la flor de una Echeveria gigante. Miren ustedes. Estas son las semillitas de la mamilaria prolífica. Ahí tiene una florcita, es pequeña la flor de color medio perla amarillento. Y esas vainitas, se podría decir, rojas que se ven ahí encima de la planta, del cactus, son las semillitas. Otra bella flor. Bueno, pues les contaré que en la primavera se nos ha adelantado aquí en la finca suculentera. Miren esta preciosidad. Díganme si no es bella. Esta es la flor de la Echeveria set oliver. Este hermoso buquete blanco es la flor del cedum nus baumeriano. Sus hojas son bien duritas, naranjas, así. Están muy bonitas. Esta es la flor de la Faucaria felina. Miren ustedes. Espero que estén disfrutando, observar estas lindas flores que nos han regalado el día de hoy nuestras suculentas. Miren qué preciosura. Acá también hay otra. Si el nombre no recuerdo. Este cedum. Es muy bonito. Estas son las flores del Aeonium ya a punto de abrir. Están botoncitos todas. Miren qué belleza. Claro, sí, amigos. Están en venta todas estas que les estamos mostrando. Todas las suculentas que les estoy mostrando están a la venta. Aquí estamos observando la suculenta llamada Trichodiadema compactum. En plena floración. Miren ustedes. Estas horas todavía están cerrados los capullos. Pero al promediar más o menos las 3 de la tarde, estas están abiertas todos los capullitos. Y se ve un espectáculo fabuloso de flores. Por aquí ya quiere abrir, pero son muy bonitas. Son grandes las flores. Trichodiadema compactum. Estas son las flores amarillas del cedum. Cedum pachifilium. Si ustedes la conocen con otro nombre, me la hacen saber en la cajita de comentarios. Y antes de entrar en el tema del día de hoy sobre los 10 tipos de pachifitos, les agradezco muchísimo que me regalen sus likes. También te puedes suscribir si aún no lo has hecho, compartir el video, comentar también, dejarme siempre tus lindos comentarios. Yo estoy totalmente agradecida por los lindos comentarios que en cada video me regalan ustedes. Ahora sí, sin más que hablar, comenzaremos con el video del día de hoy. Una última florcita aquí mostrándoles. Esta es una planta, una suculenta llamada Gensenobotria lozoviana. Comienzo mostrándoles nuestro pachifitum clavifolium o clavifolia. Como ustedes pueden ver, las hojas son más aplanadas, ovaladas, pero terminan en puntita. Ahí tienen su puntita. Su color es verde azulado, un poquito con tono grisáceo. Su vara floral es rosada y su floración. A ver, miren ustedes la floración que tiene. Es un rosado, bien encendido. Casi, casi, casi inclinándose hacia el anaranjado, anaranjado medio rojizo, ¿no? Así es. Yo, para ponerle la identificación, he usado las cucharitas descartables. Miren ustedes, he cortado en puntita para que pueda ser introducido fácilmente. Y con un plumón, con un rotulador indeleble, le he puesto el nombre. Y la fecha de qué día lo he trasplantado. Les cuento que a los pachifitos le gusta la tierra súper drenada, con bastante grava o piedra pomes. De preferencia, en verano, se riega una vez a la semana. Con ellas, este es un pachifitum oviferum, esta de acá también. Este es un oviferum bebé. Sus hojas son bien redondeaditas, gorditas. Con ellas, como les decía, es preferible pecar por falta de agua que por exceso de agua. Vamos con la siguiente. Vamos acá. Este es el baby finger o pachifitum machucae. Estas. A ver, les cuento que el sustrato que yo uso para ellas, es el mismo que se usa para cactus y suculentas. Pero, adicional, le agrego un poco más de piedrita de río o grava. Estas de acá, grava, piedra de río, canto rodado también le dicen. Al sustrato le agrego. ¿Para qué? Para que pueda tener mayor drenación. Porque a estas no les gusta mucho el agua. Ellas tienen sus hojitas tan gorditas que almacenan agua en sus hojitas. Vamos con la siguiente. Este es un pachifitum ametistinum. La diferencia del pachifitum ametistinum con las demás es que esta parece una rosa. Y que sus pétalos de la rosa, supuestamente, son más aplanadas. Súper aplanadas. ¿Ves? Miren. Esto no es pachifitum. Me estoy confundiendo. Me van a disculpar. Este es un graptopetalum ametistinum. Ya. Que lo confundimos bastante con el pachifitum ovifero. Pero, ¿cómo se diferencia? Por las flores. Esta florece como un graptopetalum. Y esta, sus flores son como la de pachifito. Que ahorita les voy a mostrar cómo son las flores. A ver. Aquí estamos viendo más de cerca al pachifito machucae. Vamos a retirar. Ya bueno. Ahí está el pachifito machucae. Son de hojas carnositas. Pequeñas. Bien compactas. Muy bonitas. Claro, amigos. Todos estos pachifitos. Todas estas plantas están en venta. Ya. Ustedes. Si desean saber el precio. La forma de pago. Y todo eso. Pueden escribirme. Al 944-812-251. Del whatsapp. Vamos con el siguiente pachifitum. Este pachifitum. Es un pachifitum joqueri. Joqueri. Miren ustedes. Que más se asemeja como a una. Como a una echeveria. ¿Verdad? Formas de roseta. Alargadas. Y puntiaguditas. Ve sus hojitas. Yo uso la piedra. Que ustedes están viendo acá encima. La piedrita de río. Menudita. Para aislar la humedad de las hojitas. De estas. Porque si la tierra húmeda choca con la hojita. Tienden a podrirse. Acá tiene ya un hijuelo. Este es un pachifitum joqueri. Miren ustedes. Pueden ahí apreciar. ¿Ve? Así es. Vamos con la siguiente. Este es un pachifitum compacto. Miren ustedes. Como es la. Bien de cerca. Para que puedan. Diferenciar. Este es un pachifitum bebé. Y esta es un pachifitum compacto. Mamá. Miren ustedes las hojas. Observen. Son pequeñas. Compactas. Con unas vetitas ahí. Que les da. Un aspecto de. Como de diamante. ¿Verdad? Acá están sus hijuelos. Miren ustedes. Qué belleza. Así es. Y esta de acá es. El pachifitum. A ver. Vamos a enfocarlo bien. El pachifito. Coeruleum. Co. O. 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 A ver. Vamos a. Vamos a. De letra ya. C. De caza. O. E. 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 U. E. Coeruleum. Así es. Parecido al pachifito compacto. Parecido. Pero esta tiene las hojas. más grandes más verduzcas tuve que cortar porque el señor que vende los plátanos seguro está vendiendo y por eso se ha quedado callado pero bueno ahí como ustedes están viendo son diferentes las otras el pachifitum coeruleum es más grande sus hojas más verduzcas un poco azuladas y este es más compacto más pequeño y más rojizas acá hay un pachifitum que no he logrado identificarlo pero que tiene las flores rosadas y sus brácteas son más pequeñitas ¿ve? más redondeadas esta es la planta miren ustedes ¿ve? la flor también es más pequeñita ¿ve? miniatura este es el aspecto de la planta del pachifitum ahora pasamos vamos a hablar sobre el pachifitum blue blue haze ahí está que muchos la confunden con el pachifitum obífero ¿ve? son diferentes acá está la flor del blue haze ¿ve? ahí están las brácteas ahí está la flor y esta también es un blue haze blue haze solo que esta ha estado en pleno calor y esta ha estado en media sombra pero las dos son la misma los tallos son rosados tallos rosados y las brácteas son delgadas y un poco verduzcas esta también es así pero como ha estado en pleno calor como que le ha salido otro tonito como les decía los pachifitos les gusta el pleno sol en invierno y en otoño van a invernar es decir no van a crecer mucho pero llega la primavera comienzan a florecer a crecer y en todo el verano se estiran claro que no llegan a crecer mucho así es que son ideales para tenerlas cultivarlas en maceta aquí les estoy enseñando este el pachifitum pachifilium se llama pachifito pachifilium esta de acá es variegada miren ustedes esta si es más pequeñita que las otras ya está con bebé con hijuelo pero voy a esperar que crezca un poquito más para poder separar y propagar la plantita el riego como les decía es en verano una vez a la semana en invierno una vez al mes aproximadamente tienen que esperar que el sustrato esté totalmente seco porque esta si ustedes exceden con el riego eso más que seguro que la pobrecita morirá voy a hablarles sobre la multiplicación la multiplicación de estas hermosas es por esqueje de hoja como de tallo si amigos así es aquí ahora les voy a mostrar mi propagación por esqueje de hojitas miren ustedes estas son las hojitas del pachifito baby finger o pachifito machucae demoran un poco por hojitas esto pero solamente es cuestión de tener paciencia yo he preparado mi la la camadita esta con musgo molido un poquito de perlita vermiculita y otro poquitín de humus de lombriz entonces esos tres insumos no tienen a ver uno dos tres cuatro cuatro insumos tienen nutrientes que van a facilitar el enraizamiento de sus esquejes tanto de hojitas como de tallitos así es amigos hay que tener paciencia yo para la propagación de hojitas les recomiendo que lo hagan a comienzos de primavera toda la primavera o en el verano es porque es ahí donde la planta empieza a crecer a desarrollarse entonces le da más facilidad para enraizar aunque también lo pueden hacer en tiempo de invierno pero les va a demorar un poquito más como les decía pues les recomiendo que tenga un poquito de paciencia y nada más y ellas pues te van a regalar muchos hijuelos muchas florcitas sus bellos colores rosaditos azulados verdusco azulado rojizos gris blanco veteadito como estas variedadas algunos me preguntarán y que plagas suelen atacar estas en realidad ellas son muy resistentes pero por ahí como que le puede dar esto un ataque pues de a ver de cochinilla algodonosa que no es frecuente no es raro verdad lo voy a decir es raro estas son plantas muy fuertes pero ya saben que para curar la cochinilla algodonosa algodonosa ustedes tomen un pincel de cerditas delgadas suaves y atomizan un poco de alcohol en la parte afectada y lo limpian con el pincel esta operación lo realizan ustedes dos dos o tres veces a la semana hasta erradicar totalmente el problema no son muy resistentes estas plantitas a las heladas y aguantan hasta menos dos grados celsius de temperatura imagínense ustedes y soportan el calor fortísimo de verano así es amigos entonces esta es una buena sugerencia para tenerlo en su casa para que adornen decoren sus espacios favoritos y también como no poder realizar una muy buena amistad con ellas claro claro que sí amigos las plantas tienen vida ellos son como nuestros amiguitos nos dan tanta felicidad tanta satisfacción ¿no? solo que sí hay que tener cuidado de las palomitas de las palomas porque como ven que son sus hojitas así gorditas carnositas a ellas también les provoca darle sus picotazos y sí han logrado aquí en el vivero o finca suculentera muchas plantitas de pachifito todas picoteadas con la con ¿no? por las palomas entonces eso es la única recomendación que hay que tener cuidado ¿no? con las palomitas así es amigos esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado si es así comparte el video con personas que también amen las suculentas la jardinería las plantas la vida sí amigos yo les agradezco muchísimo les agradezco de todo corazón y conmigo será hasta una nueva oportunidad chao